Pablo, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, porque este fue un operativo que, mira, es normal en el norte los camiones estacionados, algunos en pana, pero el problema de este, obviamente, fue que al percatarse carabineros que estaba en la ruta, estaba en un costado, estaba en la verma, había una marca blanca, gigante, prácticamente, de metros, varios metros, y que acá, al momento de llegar y ven el neumático roto, se percata que al interior habían unas placas metálicas. ¿Qué había al interior de estas placas metálicas? Cocaína de alta pureza. Así fue como carabineros de la zona norte de nuestro país, específicamente del Tamarugal, del equipo del OS7 de Niquique, también logran la detención de esta persona que traía droga desde Bolivia, bien digo, y que incluso tenía la placa chilena, el VAV vuelve, que ingresa con estas grandes cantidades de droga, hablamos de 800 kilos de drogas, en los 24 neumáticos, 50 placas metálicas con droga en su interior. Así que fue un extenso operativo que incluso fue vigilado constantemente, porque, claro, se detiene a la persona, este ciudadano chileno, pero al llegar acá a la región metropolitana, los dejan estacionados, donde iba a ser este plano original, y aquí llega también un ciudadano boliviano que sería parte de esta agrupación, pide las llaves en la garita de este estacionamiento, y acá ya finalmente termina este inmenso operativo. Hablamos de cerca de 20 millones de dólares en droga, en cocaína de alta pureza. Eso, además que estamos cerca del 18, acá también es uno de los momentos, al menos, nos comentaba un equipo de carabineros que es clave acá, el tráfico en estas fechas para tener a fin de año. Así que, claro, esto desbarata, finalmente, esta parte de esta banda, pero que además es la punta de lanza a un operativo mucho más grande, porque hablamos de una banda internacional. Pero para más antecedentes, eso sí, quiero que pasemos a escuchar las siguientes declaraciones. Una operación por parte del OS7, que se inicia en el sector de Quillagua, en la región de Trapacá, que a través de las diferentes metodologías de trabajo que permite la ley de drogas, se logra esta incautación de más de 800 kilos de clorhidrato de cocaína, que habrían significado más de 16.000 dosis distribuidas, ¿cierto?, en los diferentes barrios de nuestro país. Hoy día hay dos personas que están privadas de libertad, que van a ser puestos, ¿cierto?, a control de detención, y esto es una operación exitosa. Claro, operativo, también denominado Aro 22, por esta droga que estaba al interior de estos neumáticos de este camión, insisto, con placa chilena, que fue hasta Bolivia, regresó con esta gran cantidad. Pero llama la atención esta forma de actuar, ¿por qué? Porque son placas metálicas que además estaban acondicionadas para que no se reventaran. Finalmente fue uno de los 24 que falló, pero además de eso, lo que marca finalmente es que ellos intentan tratar de bajar al mínimo el riesgo con estas placas metálicas, lo más aislantes, lo más acondicionado posible para evitar estos rayos X y también, además, de repente, algún operativo por parte de carabineros con perros antidrogas. Aquí, claramente, acá lo que les falló fue su propia ingeniería, se rompe este neumático y termina con la detención de estos dos integrantes de esta banda internacional. Llegó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a esta pauta y esto fue lo que nos dijo. Las bandas criminales buscan, mediante nuevas técnicas, ingresar droga a Chile. En general, existe una vinculación de bandas nacionales con bandas extranjeras, en donde hay una comunicación fluida y estamos en presencia aquí en operación transnacional, en donde un camión de patente chilena ingresaba, ¿cierto?, a territorio boliviano, en donde se le ponían estas placas con droga a los neumáticos para volver a ingresar a Chile. Preguntemos a la gente de las poblaciones que necesitan materia de seguridad. Tres cosas. Menos droga, menos arma y menos violencia. Operativo que finalmente saca de circulación 800 kilos de droga, esto que obviamente puede ser ampliado a varios kilos más, incluso al doble o el triple, nos comentaban de parte de carabineros. Así que un intenso operativo que además, insisto, puede ser la punta de lanza de un operativo mucho más grande para poder desbaratar a estas bandas internacionales.